Un grupo de mujeres vienen encabezando una iniciativa que busca dejar un precedente en la vida de muchas otras mujeres con relación al cáncer de mama, una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres. Durante el Octubre Rosa, las mismas impulsan una interesante actividad que consiste en recorrer puntos del Chaco sobre ruedas. Promueven el valor de la vida a través de actividades simbólicas como el Octubre Rosa sobre ruedas, una iniciativa impulsada por un conjunto de chicas quienes motivan la importancia de realizarse chequeos anuales para prevenir uno de los cánceres más comunes en el país y en el mundo, el cáncer de mama. Este encuentro consiste en reunir a la mayor cantidad de mujeres con la finalidad de que al mismo tiempo de realizar un paseo turístico por las principales calles del Chaco, las mismas puedan tomar conciencia acerca del valor de las medidas de prevención para la detección temprana de la enfermedad, que a su vez las mismas sean agentes multiplicadoras transmitiendo el mensaje a sus demás pares. En ese sentido, el 23 de octubre se llevará a cabo la cuarta edición del Octubre Rosa sobre ruedas, un espacio donde las mujeres podrán participar de una rodada a bordo de sus biciclos o vehículos partiendo desde el Complejo Boreal de Filadelfia a partir de las 8 horas.